Ahí están viendo a mis chatitos, vamos saliendo en la salida de Perlin. Vamos aquí en Perlin, Texas. Saludos a mis chatitos, le habla Leandro con el youtubero nicaragüense aquí haciéndole un video más a ustedes, mis chatitas, mis chatitos. Vamos pasando aquí, qué bonito este Rooms to Go. Todos son iguales, pero son grandes, ¿verdad? Este aquí es la salida, mera salida de Perlin. Bueno, aquí vamos mi chatito, aquí está Perlin, para ustedes que conocieron Perlin, están viviendo otra vez en Centroamérica o Suramérica. Así está Perlin ahora, miren, para que puedan ver. Está progresando Perlin aquí, más a la orilla de 288. Hasta hay un Sams aquí. Hay nuevos buildings, nuevas construcciones, ahí está Hooters. Bien sabroso, las Chicken Wing de Hooters. Voy a tener que ir un día a comer ahí, a ver a las chamaquitas de Hooters. A comer unas Chicken Wing nomás, sí, amigos. Pues como pueden ver, amigos, todo está cambiado aquí en Perlin. Han hecho ya el freeway más moderno, ya más grande, más amplio. Y aquí vamos buscando la salida de la Broadway. Estaba dejo la salida, a ver ahí por qué. ¿Por qué me salió? Ah, ok. Esta es la salida, pero del Toll. Es decir, ¿por qué me salió a mí tan lejos? Y aquí hay otra salida. Pero bueno. Aquí vamos, en la ciudad de Perlin, Texas. Y así está de amplio aquí, miren, la carretera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carriles. Siete con la de vuelta en U. Para que tenga una idea aquí en la salida de la FM 518. Farmer's Market. Farmer's Market se llama 518. Como le he dicho de la FM, significa Farmer's Market. Me olvidé decirle la vez pasada el Market. Es una calle 518 aquí. Y allá están nuevas, nuevos buildings, nuevas popularidades aquí en Perlin, Texas. Miren, allá está un banco de Wells Fargo. A ver si se lo puede enfocar. Ahí está, miren. Allá está un Dick's Sport. Allá está el Dick's Sport, miren. Allá está. Todo eso lo enfoco ahorita a ustedes para que puedan ver. Esta calle Broadway está bien, bien populada. Ahorita le vamos a demostrar. Pues como pueden ver, aquí estamos doblando, mis chatitos. Hay tres carriles para doblar aquí a la izquierda. No, ¿qué digo? Tres, cuatro. Así es de bien ocupada, me imagino, esta calle Broadway. Pueden doblar cuatro carros a la izquierda. Para que tengan una idea, ¿verdad? Cada cual tiene que ir en su carril, amigos, ¿ok? Siga las instrucciones de tránsito. Para que no tenga un accidente por ahí. Y le vaya a causar problemas. Dolor de cabeza. Estrés. Dinero. El dinero es lo de menos, ¿verdad? El estrés es lo más problema. Que te cause estrés. Dolor de cabeza. Problemas que uno no quiere. Pues de aquí estamos en el mero corazón de Perlin. En la calle Broadway. La FM 519. Repitiéndolo otra vez. Saludos a todos mis suscriptores. No se olviden de suscribirse al canal. Como siempre. Tocar la campanita. Darle like a los videos. Les saluda Leandro. El youtubero nicaragüense. Aquí con el chatito. Están viendo estos videos aquí. En Houston, Texas. Ahorita estamos sobre la Broadway. Y estamos en la ciudad de Perlin, Texas. Mucha gente vive aquí en Perlin. Vamos a hacerlo a la izquierda. Que se me está acabando el carril de la derecha. Dice. Para doblar nomás a la derecha. Como pueden ver. Vamos para un negocio familiar. Que se llama Old Day Rental. Así como se llama Old Day Rental. Es un negocio familiar. Que ya tiene muchos años aquí en Texas. En Perlin, Texas. Digo. Es un lugar donde venden equipos de. Herramientas y todo. Es como un mini. Póngale una mini. Bodega de herramientas. Después de encontrar herramientas. Utensilios de construcción. De jardinería. De todo un poco. Mira. Aquí estamos. Enfocándole a la izquierda. Y a la derecha un poco. Vamos sobre la Broadway. So vamos aquí. Tres millas más. Vamos a correr sobre la Broadway. Primero Dios. Vamos a ir bien aquí. Enfocándoles negocios. Como saben. Aquí el youtubero nicaragüense. Le enfoca a los negocios. Las carreteras. El tráfico. Los paisajes. Hablando de restaurante. De turismo. Haciéndole propaganda a restaurantes. Aunque ellos no lo sepan. Así como usted. Debe de suscribirse al canal. Del youtubero nicaragüense. Aunque yo no lo sepa. Y no lo conozca. Se le agradece. El buen karma. Que usted tiene. Adentro de sí. Así es mi chatito. No le cuesta nada. Suscribirse al canal. No le va a costar. Ni un penny. Ni un centavo. Como decimos allá. Y yo. No le voy a estar. Llamando tampoco. No le voy a estar. Llamando a cobrar. O a molestar. Como las llamadas. Que aún ahora existen. Que llaman a la gente. Tienen tu información. Y te llaman. Usted nomás. Dale click al subscribe button. Y. You know. Está viendo los videos. Del youtubero nicaragüense. Nomás suscríbase. Para que cuando usted. No tenga otra cosa que hacer. Y usted sentado en su casita. Se sienta a disfrutar. De estos paisajes. Que yo le traigo aquí. En la cámara. Del youtubero nicaragüense. Miren. Una cuinta. Wow. Está bonita esa cuinta. Aquí en la. Sobre la Broadway. Aquí en Perlin. Para lo que se quieren mover. Aquí en Perlin, Texas. Quieren venir a pasear. En el. Si quieren estar. Como en una zona rural. Vienen aquí. Pueden venir aquí a Perlin. Aunque ya no es muy zona rural. Pero. Hay bastantes zonas rurales. Bien. Bastantes lugares. Que no están. Muy poblados. Hay bastantes terrenos. Valdíos. Estamos oyendo. Una señora hablando. La verdad. En inglés. Es la radio cristiana. Que escucho. Parece que es bien famoso el Wells Fargo aquí. Porque acabamos de pasar otro Wells Fargo. Y allá a la entrada le enfoqué que había un Wells Fargo también. Y a las dos millas. Hay otro. Imagínense. Allá va FedEx Express. Así es. Todo el mundo está en lo suyo. Todo el mundo está trabajando. Uno estamos haciendo delivery. Otro estamos en la construcción. Otro estamos trabajando en los restaurantes. De comida rápida. Como el Burger King. Que está ahí. Enfocándole al youtubero. Otros como el señor que pasó. Ahí ya no están retirados. Están disfrutando de la vida. De sus años. Dicen que ya después de los 60, 65 años. Es cuando más disfruta uno. ¿Verdad? Más si se retira uno. Y no tiene problemas económicos. Si tiene un techo donde vivir. Y un dinerito ahorradito. Para poder comer. Y si tenés pues. Fondos con el seguro social. Aquí en Estados Unidos. Crédito. Te puede. Recibes tu chequecito. Cada mes. Y ya. Usted puede solo andar. Vacilando. Vacil. Como dicen los salvadoreños. Paseando. Nomás dándole vuelta al mundo. Si puedes amigos. Disfrutar. Que te agarren los últimos días de tu vida. Vagando. Paseando por el mundo. ¿Verdad? Te hace gusto conocer las maravillas del mundo. Como el chileno Claudio Iturra. Que escucho. Me gusta ver sus videos de YouTube. También. Que anda paseando. Enseñándole. Enfocando. Así como el. YouTube. Nicaragüense. Ustedes aquí. Enseñándole. Pues él tiene. Su programa de YouTube. También. Anduvo paseando por todo el mundo. Se llama. Maravillas del mundo. Bien bonitos. Los lugares que ha visitado. Bueno. Vamos a prender el GPS. Para ver. Qué tanto me queda. Les cuento que hoy voy a dar vuelta. Voy a dar muchas vueltas. Aquí venimos ya para abajo al sur. Estamos en la ciudad de Perlin. Estamos aquí en la luz de la Reed Boulevard. Y la Manville Road. Farm Market. 1128. 1128. Y estamos en la esquina de una Texaco. Y un Enterprise. Rent a car. Allá está. Bueno. Aquí estamos enfocándoles mis chatitos. Resendez. Resendez. Flooring and more. Dicen. Bueno. Como pueden ver. Aquí hay zonas rurales. Aquí hay de todo. Un poco. Ahí está el Car Wash. Easy Clean. Touchless. Automatic. Dicen. Dry Clean. Para lavar su ropa. Se la arreglan bien bonito. Galaxy Automatic. Automatic. Entire. Si quiere invertir y comprar terreno aquí. Miren. For sale. Comprar su terrenito aquí en la Broadway. Continuar el. La construcción. Todo lo bueno. Bueno. Aquí vamos a llegar. Parece que aquí estamos llegando ya a Old Day Rental. Aquí está. Miren. Se la voy a enfocar. Y aquí vamos a terminar el video. Old Day Rental Hardware. Family Own. Como les dije. Van Operating since 1984. Dice. Desde 1984. Wow. Todavía no estaba yo aquí. En Estados Unidos. Y ellos estaban abiertos. Así. Este es el lugar de ellos. Miren. Me imagino que en ese entonces. No sé si este es el local original de ellos. Pero me imagino que. Wow. No era igual. No. Era puro monte por aquí. Así es. Mis chatitos. Mis chatitas. Aquí nos vamos a despedir de este video. Vamos a. Enfocar y despedir con ustedes. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto. Yala. Bye. Bye.